Sí, sí, como bien decís, bueno, estamos trabajando sobre un proyecto que abarca desde escuelita hasta divisiones inferiores mayores y bueno, en las categorías que nos tocó a nosotros dirigir, que en este caso es Menores, siguiendo con el proyecto, dando lo que nos toca dar en estas edades, bueno, hemos tenido suerte y hemos logrado salir primero en el campeonato ahora apertura. Bueno, Eduardo, imagino la felicidad de los chicos, debe ser inmensa para ellos. Sí, la verdad que los chicos lo disfrutan mucho, lo mantiene siempre motivado, es un, como todos los planteles, son chicos que le dan el tiempo que se necesita para ir mejorando, que es la función nuestra, tratar de mejorar jugadores y el día de mañana llegar a que estén completos para llegar a primera división. Y bueno, eso también hace que los padres estén entusiasmados y la subcomisión, que tenemos un gran respaldo en cuanto a lo que es lo material o alguna solicitud que nosotros tengamos que hacerle, siempre también está. Entonces, cuando están de acuerdo esas tres partes, creo que los frutos se van a ir dando. Y una de otras partes son ustedes, digo, hay que destacarlo también, digo, porque sin el cuerpo técnico, sin ayudantes, que imagino hay varios de ellos, esos son pilares fundamentales para que todo esto se logra. Sí, la verdad que, bueno, nosotros tenemos un plantel de entrenadores donde, digamos, siempre estamos en contacto para ir tratando de mejorar día a día. Entonces, por ahí, trasladarles de experiencia y seguir aprendiendo. Y bueno, proponerle a los chicos lo que es ejercicio, la preparación física de los profes, para mejorarlo día a día y llegar, digamos, bien más adelante. Bueno, ¿ahora qué queda? ¿A descansar? Y tenemos una semana de descanso, la segunda ya volvemos a entrenar. Y me estaba fijando que ya el sorteo está como es hecho. Y bueno, arrancamos, bueno, entre los 14 equipos ya de Copa de Oro. Va a ser un campeonato mucho más exigente que el anterior. Pero bueno, es de ahí donde se aprende, es de ahí donde se mejora, teniendo rivales, digamos, de jerarquía. Y bueno, déjame nombrar también que con nosotros el profe, como es Ángel, que es preparador físico, está en las categorías menores. Y Sebastián Albrecht, que también trabajamos junto en ese. Y bueno, más el resto de los chicos que también hacen, o han hecho su parte, para que nosotros también podamos seguir y sacar, digamos, esto adelante. Sabemos el valor que tiene todo esto por usted, en lo personal, porque hace muchísimo tiempo que viene apuntando lo que es este deporte y lo que es la formación de jugadores. Así que, doblemente felicitaciones y una vez más, muchísimas gracias por eso. No, muchas gracias a ustedes, agradezco tus palabras. Y bueno, a disposición y también agradecer, digamos, el trabajo, no solo en este caso de un campeonato, sino de lo que hacen los chicos en el fútbol club.